¿Cómo se ha convertido en la innovación? Es una trayectoria espectacular y además es experta y sus empresas y su grupo de empresas trabaja muchísimo en un ámbito también importante que es el de la tercera edad y la atención integral de la tercera edad y además ha innovado muchísimo que después lo veremos con una metodología propia incluso en este ámbito. Bienvenida Catalina, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, es un placer estar contigo. Muchas gracias Catalina. Bueno, ya sabes que en el canal Hablemos de Innovación siempre empezamos hablando de innovación. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Y entonces lo que nos gusta es, bueno, ya sabemos, ya nos saltamos una parte. Innovación, todos estamos de acuerdo que es muy importante y que es fundamental para cualquier empresa, para su futuro, para la competitividad, etc. Pero nos gusta entrar en la definición de innovación, pero no la teórica, sino la práctica y entrar en la definición de innovación o qué es para ti innovar desde tu experiencia. Tú que te ha tocado innovar y crear cosas ex novo y liderar empresas y proyectos empresariales donde la innovación era una parte importante. Pues mira, me gusta muchísimo además que hablemos de innovación en una palabra amplia, porque estamos muy acostumbrados a escuchar innovación unida a tecnología, por ejemplo, o innovación unida a futuro. Y yo creo que lo que para mí innovación es presentándonos en la realidad que vivimos, estar en constante cambio para adaptarnos a lo que realmente necesitamos, ¿vale? Y eso es algo que yo llevo, pues fíjate, desde que tengo 22 años innovando en sectores, como muy bien has dicho tú, ¿no? En sector del mundo senior, que esa palabra no casaba. Es decir, cuando tú hablabas de salud, hablabas de envejecimiento y hablabas de innovación, decían, ¿pero cómo vas a innovar en esto? Pues justamente porque para mí innovar es adaptar, es crear y adaptar de manera constante. Por eso llevo más de 20 años innovando, sin parar. No, está muy bien, porque es como tú decías, Catalina, ¿no? Se asocia siempre a tecnologías o a cosas muy disruptivas, por decirlo así. Siempre. Virtual, futuro, ¿no? Yo me acuerdo el momento que vimos Matrix, la película, que todos decíamos, ¡Dios mío! Ves la pantalla y te mueves. Pues hoy en día eso es algo como muy normal. Pues yo digo, si realmente las empresas quieren innovar dentro de sus áreas de impacto, lo que tienen que hacer, lo primero de todo, es ver qué pueden hacer para mejorar la situación que tienen. Y ahí está la respuesta a la innovación, ¿no? Y dar nuevas respuestas al entorno, ¿no? Seguramente el entorno va cambiando y tú tienes... Eso es. Y además, muy rápido. Claro, y esa es la innovación básica para la empresa. Y además es la que le permite, como tú decías, Catalina, seguir siendo competitiva en su mercado, seguir dando respuesta a sus clientes, ¿no? Exacto. Y demostrar que lo conoce, que conoce muy bien al cliente, ¿no? Porque yo creo que las empresas, ¿no? Las cosas más bonitas que podemos decir, los que somos emprendedores y empresarios y hemos llevado muchísimas innovaciones a nuestras espaldas, es ser capaces de adaptar, de ponerte en los pies del que tienes enfrente. Y eso es que conoces a tu cliente y vas... Mucha gente me dice, Catalina, es que tú has sido muy pionera, muy visionaria y también muy incomprendida en muchas de tus innovaciones, porque ha sido como mucho más allá de lo que la gente pensaba. Y digo, lo que yo he hecho es conectar con mi cliente y ver en ese momento qué es lo que necesitaba y adaptarme a eso innovando. Es verdad que a lo mejor lo he visto antes que otras personas, pero simplemente ha sido... Porque seguías de manera... Muy unida, eso es. Exacto. Y a lo mejor otro que lo ve más a distancia le cuesta más anticiparse a ese cambio del propio cliente. Claro, exactamente. Bueno, entremos ahí, ¿no, Catalina? Porque ya tenemos el marco de esa innovación, ¿no? De adaptarnos al cambio y al entorno y conectados con el cliente. Y ahora pongámoslo en tu caso, ¿no? Conozcamos bien tu caso, ¿no? Pues tú has desarrollado el método Hoffman, que está claro que es una innovación y una nueva manera, ¿no? Una nueva manera de enfocar esa atención integral a la tercera edad. Y nos gustaría conocer un poquito, ¿no? Claro. Esa trayectoria, ¿cómo ha sido? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo hiciste, no? Porque también nos interesa... Un arranque. ¿Cómo innovaste, no? Y cómo pudiste hacerlo, ¿no? Explícanos un poco. Sí, pues mira, te voy a hacer como un resumen porque creo que estos 20 años resumen muy bien lo que para mí ha sido la innovación constante en un mundo, que es el mundo de la salud y el campo del cerebro y el envejecimiento, ¿no? Que aquí yo lo divido siempre porque tienen mucho que ver, pero ahora verás por qué lo he dividido. Cuando yo empecé, pues fíjate, muy pequeña, tenía 20, 21 años, yo vengo de la rama sanitaria, soy especialista en estimulación cognitiva, terapeuta ocupacional, siempre me ha inquietado mucho el mundo del envejecimiento y basándome en el cerebro me di cuenta de que lo que había en nuestro país era un desconocimiento absoluto. Solo se estudiaba la patología per se, o sea, cuando algo necesitaba de soluciones, cuando había un tratamiento o había una terapia, ¿no? Pero nadie hablaba nunca jamás de prevención y sobre todo lo que más me impactó fue la etiqueta, ¿no? Se etiquetaba a la gente simple y llanamente por los años que tenía. Y fíjate, estoy hablando de hace 20 años y te puedo decir que hoy en día sigue pasando lo mismo. Y mira lo que nos ha pasado con el coronavirus, ¿no? Que ahí todavía se ha etiquetado mucho más a la gente. Entonces, en ese momento que me di cuenta, tras trabajar en grupos residenciales, darme cuenta qué tipo de servicios se daban, cómo se contemplaba el arquetipo que se hacía del senior, sencillamente me di cuenta que no era para nada lo que yo creía que tenía que ser. Era mi visión, ¿no? Mi visión ahí era, mira, aprender a envejecer es un arte. Es decir, todos cumplimos años todos los días. Porque a una persona que tiene 70 o tiene 80 le estamos poniendo una etiqueta, le estamos dando un cachetito, le estamos diciendo, ay, bueno, es que a tus años ya es normal y vete a estar en un sitio a jugar y a pintar un cuadernito Mickey donde pone de 0 a 2. O sea, es que yo era algo que no podía, salía totalmente de mi mundo, ¿no? Por lo menos de lo que yo entendía como integridad. Y ahí es donde empecé a decir, ¿qué se hace en España? Empecé a investigar qué se está haciendo, qué hablamos de prevención, qué hablamos de rehabilitación, cómo atendemos a este colectivo. Y me daba cuenta que solo se hablaba de entretenimiento puro o de a nivel muy clínico, cuando había una patología, pues sí, había una especialización. Sí. Me fui fuera, me fui a Estados Unidos, me fui incluso a Japón, a países nórdicos. Empecé, pues, con la mochila a investigar qué se estaba haciendo y me daba cuenta que exactamente lo mismo. O sea, que había un tronco común que era, el cumplir años es algo que es sinónimo de degeneración. Y que no se concebía que tú con 60 o 70 años fueras jovencísimo y que tuvieras 30 o 40 años de vida por delante. Entonces, en ese momento fue un momento, wow, todo lo que yo estoy viendo no es para nada lo que yo creo. Necesito demostrarme a mí misma primero y luego al mundo que esto que yo tengo en mi cabeza es real, que realmente hay más posibilidades para hacer las cosas. Y ahí fue donde nació el método Hoffman. Entonces, el método Hoffman es un programa de rehabilitación muy enfocalizado y especializado para el campo del envejecimiento, donde trabajamos desde la prevención hasta la dentición precoz, la patología recién diagnosticada y avanzada, desde diferentes perfiles. Es decir, yo lo que creo es en la persona y en todo lo que necesita a su alrededor, ¿vale? Tanto a nivel clínico, pero como a nivel emocional, como a nivel social, como a nivel de entorno. Entonces, me di cuenta de que una de las cosas que más pasaba cuando uno cumple años y cuando uno envejece es el sentido de pertenencia. Lo más importante para el ser humano es seguir sintiendo que pertenece a. Y que justamente lo que nosotros hacíamos era apartarlos. Era que dejaran de pertenecer. Entonces, ahí empecé a cómo puedo crear esto, cómo puedo hacer que haya un centro que sea diferente. Claro, tú ten en cuenta que solo lo único que existían eran las residencias y que las veían como aparcaderos, ¿no? O los centros de día que los veían como guarderías para mayores. Y ahora ya te estoy hablando de 2003. O sea, que era un momento de muchísima evolución económica en España, un momento en el que todo estaba fenomenal, que no había crisis ni recesiones, como hemos vivido después. Pero claro, era un sector muy poco sexy. Y yo era una niña con 24, 25 años. Hablando de, yo quiero montar el sitio del futuro donde la gente pueda ir a lo que necesite. Donde yo además, una tecnología cuando no se hablaba, no sabía. La tecnología era algo que estaba, pero vamos, es que en pañales no, mucho menos que eso. Y ahí yo decidí, digo, mira, mi visión la voy a testar. Ahí fue mi primer emprendimiento. Entonces yo dije, bueno, yo necesito un sitio, una ubicación. Yo ya tenía mi método creado. Yo ya lo había testado en mis pacientes. Ya había visto una mejora muy importante. Digo, bueno, ahora tengo que entrenar y formar gente. Y demostrarlo, porque yo lo sé. Pero ¿cómo demuestro? Que es un modelo de negocio rentable. Que mi metodología funciona. Y que esto que estoy diciendo tiene algo de sentido, ¿no? Y entonces ahí es donde abrí el primer centro de Diabitalia. Que de hecho hoy en día sigue abierto, que he sido mi bebé, que ahora ya se ha convertido en adolescente. Porque ya llevamos muchos años desde el 2004 que abrí, imagínate. Entonces ese ha sido mi motor y mi centro de innovación. Ahí fue donde he aplicado diariamente, es mi laboratorio. Aparte de ser, claro, mi ojito derecho porque empecé con él. Pero ha sido la demostración, tanto científica como empírica, como a nivel empresarial, de que mi visión, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo lo he hecho? Diariamente y de manera constante adaptando. Fíjate, el perfil de senior que yo tenía hace 18 años con el que tengo ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y yo he tenido que ir adaptando eso. Yo me acuerdo cuando, fíjate, empecé creando la primera plataforma tecnológica. Que me tuve que ir a Estados Unidos a hacerla con Oracle porque aquí todo el mundo me decía que eso, pero que qué estaba diciendo. Que cómo podía digitalizar el método. Que cómo que yo quería calcular las capacidades de la gente que estaba en cada momento. Que encima quería tener la historia clínica que hoy en día ya digitalizada. Todo eso yo lo tengo desde 2006, 2007, imagínate. Entonces lo creé con ellos, con el dato encriptado para la seguridad. Cuando aquí no se hablaba de protección de datos. Entonces, pues todo eso ya estaba, ¿no? Entonces, eso que me permitió, uno, escalabilidad. Claro, porque yo lo tenía todo perfectamente organizado con un programa de eficiencia operativa. Tanto en cuanto al servicio que daba. O sea, en eso yo soy muy hormiguita. Ahí sí que se ve mi sangre americana y germana. Que no solo físicamente, sino hay una parte que lo llevo, aunque soy española en una cepa. Yo siempre digo que para la Hoffman, muy estructurada. De luego, la muñoseca para tener el arte de tener ganas y no pasar nada. Ese es el mix. Es el mix de tener la garra del buen humor como mi bisabuelo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Pues ir constantemente viendo cómo se adaptaba este proceso de cambio, ¿no? Que al principio venía un perfil con más patología. Luego empezaba a venir gente mayor, pero luego mucho más joven. Y por eso he ido desarrollando a lo largo de todos estos años un modelo que hoy en día está siendo bastante revolucionario. Porque no tiene nada que ver con un centro de día al uso, ni un aparcadero. Sino es un sitio donde la gente va realmente a lo que necesita. Y está Catalina en tus centros que se han extendido. Sí. Pero aparte otros también aplican tu método. Exacto. Sí. Con la evolución, muy buena pregunta. Lo que hice fue, cuando vi que mi modelo funcionaba en los dos aspectos, creé la primera red de franquicias de centros de día y empecé a franquiciar, tanto en España como fuera. De ahí me di cuenta de que había mucha gente del sector sociosanitario y de mayores que quería la innovación, la tecnología, el método. Y entonces empecé lo que se llama el licenciamiento del método Hoffman, donde residencias, hospitales, otros centros implantaban el know-how, se certifican y yo les doy tanto toda la parte terapéutica como la de gestión como la tecnología. Entonces eso me hizo poder ir desarrollando y poder crecer. ¿Y qué me ha hecho evolucionar? En luego tener líneas de formación, líneas de consultoría. Claro, cuando uno es muy potente y muy bueno en algo, pues puede enseñar al resto. Y sobre todo porque me he equivocado mucho y he fracasado un montón y he metido la pata un montón. Entonces lo bueno es que todos estos años aprendes tanto que lo mejor que puedes hacer es ayudar a la gente. Y fíjate qué curioso porque pasa todo esto, tenemos el momento COVID, ¿no? Y dentro de toda mi línea yo tengo por una parte la parte del método Hoffman y luego tengo otra parte que es un programa de neurofitness, que es un programa de entrenamiento cerebral que al igual que el método está muy focalizado en el mundo senior, el neurofitness es para cualquier edad y muy centralizado en el cerebro. Me pasa que yo este programa que había desarrollado y que estaba implantando más a nivel wellness, en spas, con el coronavirus, todo el mundo me dice, oye, yo necesito aprender a cuidarme. Gente de 20, gente de 30, yo ahora sí estoy en un momento en el que la salud empieza a tomar un rol fundamental. Y entonces ahí es donde en este instante pues digo, no, pues tenéis este programa, podéis entrenar, os da igual la edad, no etiquetemos. Lo mismo que hice con el método de concienciar, lo estoy haciendo con el neurofitness de educar. Y ese ha sido un salto muy bonito y en el momento en el que estoy actuales, tanto con el método Hoffman, con el programa de neurofitness, como no, iba a ser de otra manera, sigo emprendiendo. Entonces ahora estoy con un proyecto precioso de hospitales digitales para poder dar atención a todo el mundo en cualquier punto del mundo, transformar los centros de día que tenemos. Estábamos muy acostumbrados a hacer los centros físicos y ahora le estamos metiendo un complemento online para que se puedan hacer también las terapias online por si la gente tiene miedo a salir o no puede porque está confinado. Entonces, bueno, es toda esta revolución cuando estás tan adaptada al cambio constante, para mí no ha sido un problema, al revés. Ha sido una oportunidad. Es lo normal, ¿no? Exacto. No es un momento bloqueo de ¿y ahora qué hago? No. Es estar constantemente. En vuestra cultura, no evolucionar permanentemente. Y de ser muy rápidos. Es decir, una de las cosas que estamos acostumbrados es a algo, pues fíjate, y te voy a dar el ejemplo real. Tú imagínate un 13 de marzo cuando nos llaman y nos dicen, tenéis que informar a todos vuestros senior y a todas las familias que tienen que quedarse en su casa, que no pueden ir a los centros de un día para otro. Todas las familias llamándonos, diciendo, ¿cómo? Pero yo no me puedo ocupar de mi madre, pero ¿y cómo voy a hacer esto? Los propios años, pero que yo me tengo que quedar aislado en casa solo. O sea, hubo una vorágine y yo me encerré con el equipo y dije, en un fin de semana, dije, ni hablar. Tenemos que dar una respuesta distinta. Y en dos días preparamos todo para que el lunes por la mañana a primera hora todo el mundo tuviera sus terapias en sus casas a través de tablets. O sea, dije, no puede ser, ¿no? Porque es verdad que la parte psicológica y emocional te afecta mucho. Claro, es muy importante. Sí, fue bonito, ¿eh? Fue una experiencia muy dura, pero luego muy bonita a la hora de ver que hemos sido capaces de darles respuesta, ¿sabes? Yo, Catalina, de lo que has ido diciendo, que has dicho muchas cosas, ¿no? De todo lo que has aprendido, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado, si hacemos un poquito el viaje, a mí me ha gustado, ¿no? De esa idea que tú tenías, ¿no? Que la veías, ¿no? Y que veías ese nicho, ¿no? Y que por mucho que me decían que era una marciana, yo... Tú la veías y eras constante con tu idea, después pasaste a decir, bueno, pues la voy a probar, la voy a testar, voy a demostrar, ¿no? Que esto funciona, ¿no? Que esto va y que eso puede ser. Una vez lo demostraste y lo hiciste y tenías tu pequeño laboratorio, por decirlo así, donde... Sí, 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 claro. A partir de ahí, lo fuiste escalando y evolucionando y además con esa, como tú decías, ¿no? Con esa evolución constante, con esa adaptarte constantemente, con esa cultura ya metida, ¿no? De innovación y de adaptación al entorno constante para dar nuevas respuestas según la realidad y según la evolución, ¿no? Incluso escalando tu producto, ¿no? Más allá de ti, ¿no? Pues con esa franquicia, con licenciamiento, con formación, ¿no? Entrando en nuevos ámbitos, ¿no? O con nuevos productos, del mismo producto, nuevos productos que están alrededor de este, ¿no? Yo creo que ese es el aprendizaje. Muy bien, lo has... Que podemos trasladar... Tienes tu cerebro muy en forma, he de decirte. Gracias, gracias, mira, me ha ido bien, me ha ido bien, ¿no? Gracias, he aprobado el cheque. Ah, lo has aprobado absolutamente. Estás muy bien entrenado. Bueno, esto Catalina está muy bien porque, bueno, a la gente que nos está escuchando que también quieran innovar o que en sus empresas tengan que innovar, pues a lo mejor, bueno, pues tienen una referencia. Pero ahora quería aterrizarlo al mundo concreto que también, que es el de los emprendedores, ¿no? El de los emprendedores a las startups y entonces no sé qué consejos les darías tú, ¿no? Yo creo que ese viaje que hemos hecho ya les da un poco... La idea, sí. Las ideas, ¿no? Que podrían seguir para que les vaya bien en su... Pero, ¿qué otros consejos tú que has tenido que emprender bastante? Sí, pues... Estás constantemente emprendida. Totalmente. Pues mirad, yo sí, además, es que fíjate, mentorizo a muchos emprendedores. Entonces, lo primero que además, como emprender no tiene edad, tú puedes emprender a cualquier edad, en cualquier momento. Estamos viendo, Catalina, muchos emprendedores ahora, más seniors, por ejemplo. Claro, claro. Es que por eso lo lanzo, ¿no? Porque también es el cliché de emprendedor asociado a juventud o a tecnología. Estamos igual. Entonces, en este caso, yo, ¿qué es lo que diría un emprendedor? Da igual el nicho en el que estén, el público objetivo o incluso la edad que uno tenga o el momento en el que uno emprenda, ¿no? Yo creo que hay que tener como una serie de pilares. Lo primero de todo es, de verdad, conectar con uno mismo, ¿no? Porque los emprendedores nos pasa algo. Tenemos una idea muy clara, tenemos ese rojo pasión, tenemos ese área que queremos cubrir y muchas veces nuestro entorno nos bloquea y no nos permite intentarlo, ¿no? Porque como lo vas a hacer ahora, si es un momento terrorífico, si ahora no sé cuánto, y al final te acabas creyendo que no vas a poder. Entonces, yo siempre digo a todo el mundo, mira, no te quedes con el Easy. Easy lo hubiera intentado, Easy lo hubiera hecho. Es difícil emprender, es siempre. Te vas a equivocar 250.000 veces, pero son aprendizajes. Te puede salir bien o no, yo no sabía. Y además, he tenido que sufrir y sufro diariamente mucho. Un emprendedor y un empresario están constantemente con cambios en todos los sentidos, ¿no? Y mira lo que acabamos de pasar. De momento estás encajadísimo y tienes facturación cero de un día para otro. Pero, wow, adapta a eso. Y es así, porque tienes de repente... Entonces, ¿qué es lo que digo? Uno, sigue tu instinto. El famoso God Feeling que se dice mucho, ¿no? Sigue tu instinto. Intenta ir a por ello. Rodéate de personas que sepan mucho más que tú en las áreas que tú necesites. Porque esa es otra cosa que hacemos mucho, ¿no? Los emprendedores es como Gollum y el Señor de los Anillos. Claro, es mío todo, ¿no? Esto no te lo cuento porque no lo comparto porque me lo vas a robar. No, no es eso. Tú sabes mucho de lo tuyo, que es lo que me pasaba a mí. Yo sé mucho de cerebro, yo sé mucho de desarrollo cognitivo, pero hay otras muchas cosas que necesitan ayuda, claro. Entonces, rodéate de gente mucho mejor que tú, mucho mejor que te puedan aportar. Y sobre todo, lo más importante es que por mucho que tu entorno, incluso el más cercano, te diga que no, escúchate. Porque eso es algo que he visto tantos emprendedores que se han quedado en el camino por no atreverse por todo lo que les decían, que me da mucha pena porque hay algunos que eran grandes ideas y hay otros que lo han intentado fracasar y han otra vez emprendido y les ha salido muy bien, ¿no? Entonces, la palabra emprendimiento hoy en día tenemos la gran suerte de que se sabe de qué está hablando. Yo, cuando emprendí, nadie tenía ni idea. Y luego los mentores, el tener gente que ha pasado por cosas como has pasado tú que te pueda guiar, a la que poder pedir un consejo, eso es una maravilla, por Dios. Es algo que deberíamos utilizar un poquito más, ¿no? Entonces, esos serían como los pilares que yo les daría. Bueno, y ese creer en tú mismo es muy importante, ¿no? Creer que puedes y que no tienes límites y que lo puedes hacer y hazlo, ¿no? Escúchate, que está muy bien. Escúchate, escúchate, escríbelo, baja el terreno lo que quieres, piensa cuáles... No quieras abarcar todo, que esto es otra cosa que pasa mucho, ¿no? Yo voy a lanzar esto como es online, digo, no, 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 vale. Tú puedes lanzar algo, pero siempre tienes que lanzarlo para un target. Otra cosa es que en la evolución tengas más gente de otras edades, claro, pero pon foco, pon foco. Pon foco, también es muy importante. Sí, sí. Y eso también hay mucha dispersión, ¿no? Mucho. A veces en esos momentos hay una dispersión brutal. Mira, que sea algo muy sencillo. Fíjate, yo cuando empecé lo tenía muy claro. Cuando yo le puse la palabra, mi apellido al método, dije, yo necesito que la gente entienda cuál es mi diferencial. Y cuando luego desarrolla el neurofitness, hice lo mismo. Si te das cuenta, son palabras muy cortas, con mucho mensaje, que la gente entienda muy bien lo que compra y que entienda muy bien qué hay detrás de eso. Pues eso es lo que yo siempre le digo a un emprendedor, no te líes. Algo que sea muy clarito, que la gente entienda con mucho foco y así el cliente que es tu cliente va a saberlo rápido. Y el que no, no lo necesitas. No quieras abarcar. Claro. Qué bien, Catalina. Bueno, ya los emprendedores, bueno, es que les estamos dando fórmulas. Una masterclass. Siempre en el canal hablamos de innovación, acaban saliendo fórmulas mágicas, que yo creo que sí, cuando las cojamos todas, bueno, vamos a tener un éxito. Y en este caso tú ya les has dado partes de esa fórmula mágica. Sí. Oye, el tiempo ya sabes que va pasando, va pasando, Catalina. Sí, estamos dando a gusto, ya te dije. Y vamos llegando hacia el final. Y ahora, en el final siempre nos gusta abordar un poquito tendencias de futuro. Bueno, tú ya has dado algunas pistas, ¿no? Cuando ibas hablando de cosas que ibas trabajando, ¿no? Y en las que seguramente, por ejemplo, pues en plena pandemia, uno de los temas es el cuidado psicológico, por decirlo así. Totalmente. De las personas, porque seguramente es uno de los temas de tendencia, ¿no? De salud, ¿no? Pero, ¿qué otras tendencias? Mira, yo lo veo clarísimo. Es decir, que por primera vez en la historia, además a nivel mundial, al haber separado de esta manera el mundo, las personas hemos, por primera vez en nuestra vida, conectado con lo que somos. Y nos hemos dado cuenta que por mucho que queramos, en ese mundo material en el que vivimos, si no tenemos salud, no tenemos nada. Es la primera vez en la vida que esto ha pasado, porque vivíamos muy deprisa. El estrés estaba en todas partes. Es la vorágine del más y más, del mundo del conseguir, ¿no? Y ahora es, espérate, por mucho que tú tengas, si no sabes lo que significa cuidarte, el resto no te importa, ¿no? Entonces, justamente es algo en lo que yo he creído desde, pues que tengo uso de razón prácticamente, pero que llevo intentando trasladar y comunicar al mundo mucho tiempo, ¿no? Aprendamos a cuidarnos a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel nutricional. Hay muchas cosas que tenemos que conocer de nosotros mismos para, a partir de ahí, mira, pongo un ejemplo que te va a quedar clarísimo. Cuando tú estás en un avión y hay unas turbulencias tremendas, eso se empieza a mover, a mover, a mover, empiezas a decir, al principio no te da miedo, luego se mueve un poco más, dices, espérate, luego ya vas viendo casi una caída libre y ya empiezas a tener los higadillos aquí. En ese instante bajan las máscaras de oxígeno. ¡Fuah! Dices, Dios mío, para que esto baje algo pasa, ¿no? ¿Qué es lo primero que te dice una tripulación? Póngase usted primero la máscara de oxígeno y luego colóqueselo a la gente que tiene a su alrededor. Pues esto es lo que nos ha pasado ahora. Por primera vez la gente se ha dado cuenta, si yo no me pongo a mí mismo la máscara de oxígeno, no voy a poder cuidar a nadie. A nadie. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. No puedo ayudar a nadie. Entonces eso es para mí absolutamente el futuro. Todo lo que tenga que ver en torno, claro, en mi campo, ¿no? Que es el mundo de la salud, pero todo lo que tenga que ver en aprende a cuidarte, aprende a conocerte, no importa la edad que tengas, siempre puedes mejorar. Eso es una cosa que es fantástica. Es algo que todo lo que sea en torno, tanto tecnología como el mundo que tenemos ahora con todas las innovaciones virtuales, con toda la monitorización, eso es lo que va a hacer que tú tengas tranquilidad y tu entorno y tu familia también. Qué bien, Catalina. Hombre, yo creo que es un mensaje muy potente para acabar, ¿no? Que aprendamos entre todos a eso, a mirarnos a nosotros mismos, a cuidarnos. Y así cuidaremos al resto. Y cuidaremos al resto, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bueno, Catalina, pues yo creo que hemos hecho el viaje entero, ¿no? Totalmente. Hemos empezado innovando y adaptándonos al entorno, cambiando con el entorno y respondiendo al entorno. Hemos hecho tu viaje, por decirlo así, de cómo desarrollaste tu método y toda tu capacidad desde esa idea, desde esa idea muy fuerte, construyéndola, demostrándolo y después escalándola, ¿no? Y entrando en otros productos y en otros ámbitos. Les hemos dado buenos consejos a los emprendedores. Yo me quedo con dos. Uno de, oye, obsesiónate con tu idea. A veces has de escuchar a otros, pero escúchate a ti mismo también. Y foco, ¿no? Y conté foco y rodéate de personas que sepan más que tú en otros casos. Exacto. Que te complementen, ¿no? En muchos casos. Y esa tendencia de futuro con la que acabábamos antes, ¿no? La de cuidarse, la de quererse a sí mismo para después poder ayudar y querer a otros, ¿no? Eso es. Es una buena cosa. Es como una tendencia donde van a salir seguramente muchas cosas, muchas. Muchos servicios de futuro. Bueno, Catalina, pues yo creo que... Es un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, un gusto. Lo he pasado muy bien. Estamos totalmente en contacto, claro que sí. Gracias, Catalina. Un placer. Y seguimos hablando de innovación. Gracias.